Esta es una raya de tabaco, ustedes pueden ver acá como estas plantas fueron quedando primero de esta forma hasta terminar en este, es decir, así termina la planta como consecuencia del amarillamiento y en otros casos ya la planta termina directamente, prácticamente así, para que ustedes tengan una idea si no se termina de sacar la soja de esta planta de tabaco, este es prácticamente ya el punto final que tienen estas plantas y fíjense en ustedes, y otro dato que también es llamativo y curioso, es como hay 4 o 5 plantas en este caso en estas plantaciones de tabaco, que están totalmente amarillas y acá van a ver estas verdes pero si este productor no cosecha en un término de 4 o 5 días, prácticamente va a terminar perdiendo también toda esta cosecha esto se agrava a partir de que se necesitan estufas también, porque antes la cosecha de tabaco en el caso, por ejemplo, de estas plantaciones o en general de las 15.000 hectáreas que hay de producción tabacalera se hacen cada 7 u 8 días, en este caso por el amarillamiento se tiene que hacer entre 3 o 4 días y eso que significa que los productores necesitan tener más estufas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!